RUGUES DE MADRID RUGUES DE MADRID Habéis venido a ver a un vecino de aquí Quiero que le deis mucho calor Porque antes no se había oído Y él tampoco se ha oído Esto es una fiesta reggae Quiero que le deis mucho para molestarte Ese es otro punto que hacer Y recolocarme Y a la posibilidad de acudir a descanizarme Hoy si te miras, si te miras, si te vas Tú me destrozabas la vida A veces soñé, a veces amo A veces vuelvo a equivocarme como el móvil Mientras te dejamos A veces soy el puto amor Y a veces todo lo que tomo Yo lo rompo toda la de ramos Y a veces pierdo y canta canto Y a veces lloro, pero te aseguro Que ellos no están entreganos Unos pensarán que desde mi país Si no pruebes un Dios Si no veo a mi lugar Yo sé que nada más iba a pasar Ya solamente me quedaba por la reunión ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Ini! ¡Yo! ¡Eh! ¡Clomo! ¡Eh! 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 No recobío sin patria ni religión, tengo una bolsa de hierba y una botella de ron. Hay vistas frías en el calor, chicas en la habitación. Tengo el salón, se corta en la cocina, un saludo de peón, traje de medicina. Cero pastel, mira cero bolosina, aquí hay un hijo puta encadecina. Cero pastel, mira cero bolosina, aquí hay un hijo puta encadecina. Tengo que hacerlo muerto como el morro de angiolina, tengo que hacerlo fino. Tengo que estar a mi chacón, un saludo de cristal. Te voy a pasar a mi chacón, pero sin a ver la tarde. Hay agua y encima me se lleno por lo tarde, un pase todo en este cuadrico. Ojalá estuviera hasta la vera, un ponso total. Trota con mi puesto, monta, pero se me abre. Subimos a la toda mi familia, la de mis padres. Si fuercas en ellos los juguetes, es un sonido campeón, es otro. Tengo que pasar a los manos cuando llevo a un todo mí, toda la gente real, sobre el cine donde. ¿Quieres un arcojo que no lo da mi? ¿Quieres decir lo que te encanta? ¿Vale, boy, que te lo da? ¿Esto quiere cosas ricas como a calle Panamá? ¿Quieres intentar tocar? ¿Que nunca te da la verdad? ¿Quieres saber si es más al público lo diga? ¡Chico! ¿No me haces trajes de chicos? ¿Qué puede ser muy esta mierda? Dice que en los planos, ¿qué me pierda? Y como viendo los hilos, reinando en nuestra selva Tomando mierda y bebiendo grande selva Otro día, o sea, puede caos ¡Buena, buena, buena! Quiero saber cuánta gente de aquí Conoce un grupo Milenario, ya legendario Llamado El Club de los Poetas Violentos Tf1 ¿Y es Vidalia? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Y es? ¿Alguien sabe lo que significa? ¡Maraná! ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo lo oigo ¿Cómo es? ¡Maraná! 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 ¡Y los 930 en la caos! ¡Maraná! ¡Los 930 en la caos! 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 No estamos creyendo han como la religión No estamos creyendo han como la religión No estamos creyendo hallazgos de la moral Durante la have pretty nul etich No estamos creyendo han como decir No estamos creyendo en el arte, no estamos creyendo sin el ego de la marte No estamos creyendo sin el juego de la marte, no estamos creyendo en el pavante No estamos creyendo en el fauante, no crean leyes, no creo en el empleo No creo en nada que me diga la gente mentira, cojita y egoísta, lo disco de casi siempre No, no creo, no creo en misterio, en feo, en feo, en feo, no creo en mis seria que no me rodeo No creo más que en agua, tierra, fuego y aire No creo, ya no estoy creyendo en nadie Tanta mentira del mundo que no me estira Del rumbo que toma toma profundo Segundo a segundo, según de natura No encuentro cura, la puta cordura Del mundo, el punto sistema y el turno Segundo plano, nada es el malo No hay el reclamo, la voz del barrio El mundo es el que amo, no estamos Hermano, la libertad sí me ayuda Ya que no creo en la cifrido No creo más ninguna, mejor no hay más fuerte Tu sistema le contará No estamos creyendo en lobo para que el corrupto No creo en el que me dio sus ideas Para hacer un producto, que la vea Para la luna y va a perder No estamos creyendo en tu sistema le contará No estamos creyendo en lobo para que el corrupto Si no creen nada, no me partiste la van a evitar Sin dilimación, sin dilimación Tengo la sensación de que todo es dimensión Con cuantones de mentiras crean ilusión Una versión especial para la televisión Quiero le dar un ruido Para la gente que está de Call Your Time ¿Quién es? ¿Quién es? La noche va a Tecúению... La noche va a reventar La regla con canina y la desar Estona quéan como una gota no puede estar La noche va a reventar La muscle va a reventar En la mañana con canina y la desar Esta noche va a reventar La noche va a getar La noche conHello ¡Ya caen como una gota no puede estar! No, 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 no.